Damos hasta progreso a Óscar Pérez con toda la información que nos tiene preparado para hoy. Buenos días, buenos días, Wendy. Saludos al auditorio de Noti Rivas desde el puerto de Progreso. Pues les informo que como parte de los trabajos previos a las celebraciones del Día de Muertos, trabajadores de servicios públicos municipales realizan el retiro de maleza, barrido, pintura y albañilería en las instalaciones del cementerio general de esta ciudad. Los trabajos se realizan desde la semana pasada, cuando se comenzaron con el retiro de maleza en diferentes sectores del cementerio y ayer continuaron con trabajos de pintura en bardas y la fachada principal de ese recinto. El director de servicios públicos, Canan Góngora Ortegón, señaló que estos trabajos se realizan de manera anticipada en el cementerio con el fin de que a fines de octubre y principios de noviembre próximo, esté listo el cementerio para recibir a los visitantes durante las celebraciones de fieles difuntos. Estamos adelantando los trabajos planeados que ya teníamos hechos, en los cuales estamos metiendo pintura y ya activamos 15 puntos de iluminación que habían entre fotoceldas, cableados, cortos y cambio de focos LED que estamos haciendo hasta hoy. En la parte de pintura ya es la parte principal, la vamos a ver, estamos igual rezanando, vamos a seguir pintando la parte lateral y la cruz principal que tenemos igual se está pintando. Esta primera etapa es la que ya estamos terminando el día de hoy, nos está llevando 3 viajes de 14 metros cúbicos de maleza que estamos sacando, vamos a ir para la segunda etapa y la tercera etapa, lógicamente con trabajos planeados, a qué nos referimos, que no es solo hoy los trabajos, sino vamos a estar igual la próxima semana y los siguientes días aquí para que tengamos todo listo para nuestros ciudadanos antes de la época de finados. Inclusive estos trabajos empezaron desde el lunes, el lunes empezamos primero limpiando todo lo que era esto de arena que había acumulado, acá metimos minicargadores, ese día sacamos dos viajes de escombro, por así decir, tierra que había tirada, de ahí hemos estado continuando, pero en estos días ya estamos reforzando con más personal, metimos parte de aseo urbano, parte de parques y jardines, nuestra pintura y nuestro alumbrado, prácticamente el brazo duro de servicio lo estamos metiendo acá para que podamos atender todas las demandas de las personas que han estado habiendo. El funcionario entrevistado resaltó que para la limpieza del cementerio se dividió el recinto por sectores, comenzando con el chapeo y retiro de maleza en pasillos principales y laterales, luego con labores de pintura en general. Añadió que para avanzar más rápido se ha dispuesto de una veintena de trabajadores en ese recinto. Por otro lado, Wendy te comento que siguen avanzando en este puerto los trabajos para la instalación de 210 nuevas cámaras de vigilancia que forman parte del programa estatal Yucatán Seguro, impulsado por el gobernador Mauricio Vila Dozal a través de la Secretaría de Seguridad Pública. Las nuevas cámaras de vigilancia, como ya informamos, se agregarán a las 73 que ya funcionan en este municipio, de modo que al concluir los trabajos, Progreso contará con un total de 283 cámaras de seguridad instaladas. En esta ciudad se pueden ver a trabajadores de una empresa especializada a cargo de la colocación de estos nuevos equipos, los cuales se ponen en postes ubicados en diferentes calles, tanto en el centro de la ciudad como en colonias y comisarías. En el caso de este puerto, los trabajos están a cargo de trabajadores de la empresa Compañía Mexicana en Ingeniería Especializada y personal de Grúas González, que apoyan a los técnicos para la instalación de las cajas de control, que se ubican a unos 5 metros de altura en cada poste. Los postes, por cierto, llevan entre 3 y 5 cámaras de alta resolución y están dotados de antenas y servicio de internet de fibra óptica para conectarse con altas velocidades de transmisión al centro de control de la Secretaría de Seguridad Pública. Además de las cámaras de vigilancia, como ya te informamos, también se continúa en este puerto con la instalación de los arcos carreteros, tanto en la vía Mérida Progreso como en los accesos a las comisarías. Por último, Wendy, te informo que anoche se registró aparatoso accidente en la carretera Mérida Progreso luego de que un automóvil compacto invadiera el carril contrario e impactara a una camioneta de lujo, ocasionando la volcadura de esta. Esto ocurrió a la altura del club de golf La Ceiba. El accidente dejó un saldo de 5 personas lesionadas, 2 del automóvil responsable y 3 de la camioneta que fue impactada. Los lesionados fueron trasladados a hospitales en la ciudad capital. Por el accidente, dos carriles de la vía Mérida Progreso tuvieron que ser cerrados al tránsito vehicular, mientras que elementos de la SSP y de la Guardia Nacional se encargaron de atender a los lesionados y retirar las unidades afectadas, así como de abanderar la zona para agilizar la vialidad en ese tramo carretero. El automóvil responsable fue un Hyundai Grand i10 color blanco conducido por una sexagenaria que invadió el carril de una camioneta Infinity modelo QX60, también de color blanco, que transitaba en esa vía con destino a Telchac Puerto. Cabe señalar que en esa zona de la carretera Mérida Progreso se registran constantes accidentes debido a la frecuente salida de vehículos de Club de Golf, cuyos conductores diariamente atraviesan de forma temeraria esa vía con el fin de tomar el retorno que se ubica más adelante bajo el puente vial a la altura de Comche. Agradecemos por cierto la colaboración de Josué Chalé para la elaboración de esta nota informativa. Pues Wendy, ese es el reporte. Saludos desde la redacción de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto. Buen fin de semana. Buenos días. Buenos días, Oscar. Saludos hasta el puerto de Progreso.